La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora el contacto es con el doctor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, para hablar sobre este incumplimiento de una decisión judicial, lo cual ha sido ya cuestionado desde varios sectores, y como hemos informado también, se anuncia una denuncia en contra del doctor Virgilio Saquicela. Doctor Saquicela, Fausto Yepes le saluda, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Fausto, gracias por la oportunidad, a sus órdenes. Gracias. Doctor, nos gusta o no, hay decisiones judiciales que deben ser acatadas, ha ocurrido en el caso, lo hemos visto en su momento, de Guadalupe Llori, también con el caso de las irregulares acciones de protección, medidas cautelares que obtuvo en su momento el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, finalmente fueron aceptadas. ¿Por qué la Asamblea, por qué el presidente de la Asamblea no acataron una decisión de este calibre? A ver, partamos del inicio. Lastimosamente en el país se manosea la justicia, 15 acciones constitucionales, entre ellas de acción de protección y otras de medidas cautelares autónomas. Siete de las mismas en el cantón La Concordia, buscando un juez que pueda dar una medida cautelar de esa naturaleza. Que en esencia decía de que se suspenda los defectos de la resolución 112 del pleno, que no tiene que ver con la censura, pues la sesión de censura y de institución fue una sesión posterior a la resolución 212. Adicionalmente, la supuesta decisión del señor juez establece que se mantiene esta supuesta suspensión hasta que el presidente de la Asamblea remita la documentación que requirió el juez. Esta documentación fue remitida a las 16 horas del día 22, es decir, cumplimos incluso, pero también con el aditamento que pedimos la revocatoria. Es decir, si es que en estricto derecho y en estricto castellano, o sea, nos atendemos a lo literal de la resolución del juez, está cumplida. Es más, no existe ya la medida cautelar. Eso tendría que revisarlo quienes intentan aferrarse a un cargo en el cual ya no están, fueron destituidos por la Asamblea Nacional, y lo que reclamamos nosotros es de que se respete el Estado de Derecho, que se respete la independencia de los poderes, que no sepan o sea a la justicia para pretender mantenerse a un cargo del cual ya no son titulares. Por ello, hemos presentado una noticia criminis, y en las próximas horas formularemos la denuncia correspondiente por simulación de conformidad con el 287 del COIP en contra de los cuatro ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. En cuanto a su decisión, que no tiene validez alguna, tomada por quienes ya no fungen de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana de elevar una denuncia por incumplimiento de orden de autoridad competente, en mi caso me tiene sin cuidado. Ventajosamente soy abogado, y yo mismo, si es que se presenta la denuncia, ejerceré mi defensa, y le distraremos cualquier situación de esa naturaleza. Se habla, doctor, en este momento, y de acuerdo a lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, ya vamos a hablar de la sesión convocada este domingo, donde se posesionó a uno solo de los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana, pero se habla de un pacto correísmo Partido Social Cristiano, Virgilio Zaquizela. Bueno, es un pacto del que hablan inexistente desde hace ya un año y medio atrás, en el país donde dicen que los buenos quieren tomarse los poderes de control y que los de la otra vez ya son los buenos, o al revés, o vigilancia. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, que tendrá que integrarse en los próximos días de manera correcta y de conformidad con la ley, la Constitución, y el respeto a la misma, tiene que abrir los reglamentos para que puedan participar todos, quienes puedan hacerlo en el país, gente prova, que pueda ir a estos organismos de control. No creo que si desde la otra orilla dicen que quiere tomarse los demás de estos organismos estaría bien, o al revés, estaría mal. No existe ningún pacto, yo he asumido la presidencia de la Asamblea hace casi seis meses, donde hemos intentado rescatar la institucionalidad del Estado, donde estamos cumpliendo las funciones que están establecidas en la Constitución, que son las de elegir y fiscalizar. Yo soy una persona que he sido formada dentro del campo del derecho y en ese ámbito es en el que me desembolgo y en el cual hago respetar esa normativa. Lo malo es que en este momento está en juego el Estado de Derecho, que se pretenda mantenerse en unos puestos y vemos como la visión de no elegir autoridades de control, tal vez de empalmar con la dirección del mes de febrero, el catorce de mayo próximo, o quién sabe hasta cuándo. ¿Cuáles son las autoridades? Doctor, ¿cuáles son las autoridades de control que más les preocupa que no se haya elegido? Porque un poco para poner en contexto lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, me refiero a que hay mucha preocupación, no sé si llamarlo de esa forma, meterlo en el estado de pugna respecto a lo que ocurre alrededor de la designación del Contralor General del Estado. Por un lado, también estamos a la espera de que se designe al nuevo presidente, el Consejo de la Judicatura, un tema que también ha sido tratado y en su momento con su familiar, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquizela. Entonces, son temas que están un poco en el ambiente y casualmente sobre los cuales se ha hablado y se ha movido este pacto que lo llamamos, este acuerdo, el que usted desconoce, pero que parece bastante evidente para muchos, ¿no?, un socialcristiano de usted. Vea, el tiempo es el que nos da la razón en esta temática. Se ha hablado, vuelvo a reiterar, de un año y medio de esta situación. Yo creo que si se ha ido a un acuerdo ya se sustanciaron los procesos como se pregonó por algún sector de que se iban a interrumpir otros juicios políticos y situaciones por el estilo. Yo desde el inicio, ejerciendo la vicepresidencia y luego la presidencia, fui claro que en el orden en el cual ingresaron los procesos de juicios políticos de alcalde que fueron calificados de ingresados a la Comisión de Cipicalización, en ese orden tenía que sustanciarse. Entonces, muchos dijeron que iban a eliminarse varios juicios y no ha sucedido ello. Bajo ese punto de vista, sí, en la Asamblea Nacional que es evidentemente política, existe acuerdos políticos. A unos les gusta, a otros les disgusta, dependiendo desde el punto de vista o desde la óptica que los vean. Pero yo creo que en este caso el Consejo ha quedado debiendo. No ha elegido las autoridades y ha tenido el suficiente tiempo. Podía haberlo hecho hace un año atrás y elegir a las autoridades de control, llámese el contrador, procurador, superintendentes de bancos, el tema de la dedicatura, CNE, todo lo que le corresponde constitucionalmente hacerlo y no lo ha hecho. Lo que ha intentado es dilatar estas designaciones para mantener a quienes están en este rato ejerciendo las dignidades. Recibe, el procurador fue electo hace pocos días de atar y en ese ámbito se ha procedido a posicionar, estaría en función del nuevo procurador general del Estado y aspiramos de que se abra. Yo conozco en términos generalísimos el tema de los reglamentos que se dictan en donde yo no tengo nada contra el docente universitario, pero no es posible que los reglamentos se establezcan que el docente universitario en documento de otras personas, de otros ciudadanos pueda tener un puntaje X y no se vean otras situaciones o otros merecimientos que puedan tener los ciudadanos. Creemos que democráticamente se debe abrir el abanico, si cabe el término, en beneficio de la transparencia. Siempre los criterios estarán de un lado y de otro a los que les gusta y les gusta a quienes se erigen o cómo se erigen. Pero esa es la realidad. No ha existido un pacto que haya operado para resolver los temas con el pregón que hizo un sector político del país. Ahora, precisamente en función de la transparencia que usted pregona, doctor Saquicela, el pasado 27 de noviembre en esta sesión convocada un poco sorpresivamente entendemos había apuro por posesionar a los cuatro suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primero, no se convocó a Carlos Figueroa que era uno de ellos. También se había o se intentó posesionar a una ciudadana que lamentablemente había fallecido en 2020. Terminaron posesionando a uno y no le parece un poco por decirlo menos tropezado, pero dar estos tiros al aire por el apuro, por la premura de llegar con de completar el Consejo de Participación Ciudadana. Por absolutamente nada, mi señor Fausto. Yo no doy tiros al aire. Yo cumplo con las disposiciones de las constitucionales y las disposiciones del pleno de la asamblea que es el máximo organismo del Parlamento Nacional. ¿Pero no se dieron cuenta que no estaban convocando a los que eran? ¿No se dieron cuenta que había gente que les rechazaba? Me voy a explicar las cosas para que usted se quede tranquilo y vuestra audiencia. Yo creo que la ciudadanía mejor. Cuéntenos. Y la audiencia suya es la ciudadanía. Así es. Bajo ese punto de la resolución del pleno de la asamblea cuando se destituye y se censura a los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana se dispone de que el presidente convoque a los cuatro subsiguientes de la lista del CNE como principales y a los siguientes como suplentes. Eso es lo que se hizo. Solicitar la certificación al Consejo Nacional Electoral que nos remitió la certificación respectiva. En base de ello, en base a la votación a la decisión popular se convocó a las cuatro personas que correspondían porque así los resolvió el pleno. La señora Ponce, la señora Moreira, el señor Sigueroa y el señor se me escapa el nombre del cuarto que sé que está fuera del país Chuchillán si no me equivoco para que puedan proceder a posicionarse y puedan acceder el que tenía una denuncia censurados. ¿Qué es lo que sucedió? La señora Ponce dirigió una carta y diga que ella haya sido posicionada en la época del presidente Eritardo e igual había sucedido con la señora Moreira. Por lo tanto, ellas ya al estar posicionadas como suplentes pueden acceder a la principalización. Ese es cuando un suplente está puede principalizarse. El señor Sigueroa dirigió una carta indicándole que por razones personales no podía concurrir a la posesión pero que estaba predispuesto a dialogar y ver cómo se resolvía el tema en los días posteriores. El caso del señor Chuchillán había dirigido una carta creo que al Consejo de Participación Ciudadana CNI y a la Asamblea indicando que está fuera del país y que no se va a posesionar. Por lo tanto, luego se convocó a los cuatro estudiantes de una lista para la posesión incluida la señora que una vez que se buscó por parte del señor secretario realizar la notificación se enteró él esto oficialmente que habría fallecido. Ahora se obtendrá la certificación ya oficial del registro civil y en base de ello se podrá establecer en los próximos días lo que corresponda. Se ha posesionado uno de los ocho convocados y esa es la realidad. Este rato está la señora Ponce la señora Moreira el señor Olindo sin escapa el aprío y habrá que resolver en las próximas horas de los próximos días el tema para la integración. Lo que aspiramos es que se respete el Estado de Derecho de que se respete la ley que se respete la Constitución como no lo digo yo lo dicen varios constitucionalistas se ha aplicado estrictamente el inciso final del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Oficina Legislativa que fue dictado justamente para evitar que los juicios políticos se caigan porque se pongan de acuerdo dos o tres personas. Ahora ¿qué va a ocurrir con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque de momento y quienes están asistiendo al menos a las oficinas hemos visto al doctor Hernán Ulloa y él dice que está el consejo conformado con los siete nombres que conocíamos que son los cuatro de mayoría y los otros tres a quienes no se los incluyó en este juicio político me refiero a Sofía Almeida y sabemos ha habido reuniones con Sofía Almeida ¿se llegó a algún acuerdo en las reuniones? ¿En qué reuniones? No no conozco de alguna reunión tal vez del Consejo de Participación Ciudadana no sé lo que puedo decir es que señor Ulloa y compañía aprovechando de que ellos son los que designaron a secretarios y funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana están ocupando el local de esta institución y que lo están haciendo fuera de toda normativa legal por eso hemos planteado la denuncia de simulación de funciones ¿Hay algún acuerdo con Sofía Almeida para dar viabilidad a lo que ustedes proyectan en el Consejo? No tengo ningún acuerdo más que con la aplicación estricta de la ley y de la Constitución y lo digo con propiedad soy un abogado de 27 años que conozco la normativa legal que la aplico y que la respeto así de que yo no tengo acuerdo con absolutamente nadie Pero me refiero a una hoja de ruta un poco ¿Qué es lo que pasará de aquí en lo que resta de semana? Integrado de la manera que corresponda si hay que volverle a convocar al señor Figueroa para que se posicione yo no tengo ningún inconveniente yo no puedo dejar de lado la decisión popular de haber elegido a él podría haber una segunda convocatoria para que proceda a posicionarse bajo prevención de ley no hacerlo entonces tendríamos que recurrir a los siguientes en la lista del Consejo Nacional Electoral ¿Los acuerdos entonces entre UNES socialcristianos y ustedes se mantienen? ¿O las coincidencias llamémosle de esta forma? La institucionalidad de la Asamblea Nacional el respeto a los poderes del Estado y la lucha porque eso se ve en el país no es posible de que por intereses personales o grupales gente que ha sido destituida que está ejecutada su destitución pretendan aceptar la raza de la ley de la Constitución y obviamente las resoluciones del poder del Estado y decirse sigurando funciones que permanecen en la institución en la cual ya no están Bien, doctor Saquicela gracias por haber estado con nosotros Un gusto saludarle gracias por la oportunidad Fausto Gracias ha sido el doctor Virgilio Saquicela presidente de la Asamblea Nacional hablando sobre el supuesto incumplimiento de decisión judicial tras posesionar a uno de los suplentes de suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos referimos a Olindo Nastacuás el único que ha sido posesionado por la Asamblea Nacional como parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del resto ha anunciado también que se presentará una denuncia en contra de los vocales de mayoría de este organismo lo cierto es que la pugna se mantiene alrededor de estos temas están la designación del Contralor General del Estado también la selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura un tema para largo esto es Notomundo Cerrar siempre bien informados del Consejo de Participación Ciudadana de la Ciudadana Gracias.